Ah, 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 ah Escuchando nuevamente toda mi audiencia Cómo es que se siente la real conciencia Aquí yo dentro esto no tiene ciencia Simplemente una real conciencia Aquí yo lo hago realidad, realidad, realidad bien pura Expresándote la calle nuevamente Yo lo hago con una pista de freestyle Acafela, acafela, yo rimo nunca Me quedo en cero, parcero, porque en esto soy sincero Me mantengo y soy pionero Pa' que entiendan la realidad oscura De los callejones, así mirando la realidad Parcero, pa' que entiendan nuevamente lo que hace Con el rap yo canto, con el rap yo me identifico Y este movimiento murió por mi pena Porque la realidad de cada día se mantiene en las calles Marginado todo mundo, sin combinar el almuerzo Todo mundo expresando lo que siente Aquí yo no canto pa' que el poste siente Como yo lo hago me equivoco, pero no me importa Porque yo canto con la marginalidad del pueblo colombiano Se van y actualicen sus cabezas Vean lo que pasa Las conciencias Negrazo ni negra, asesinatos y violaciones Todo el mundo no entiende que lo que pasa En esta violación Todo el mundo huye porque no le interesa Lo que pasa en mi gran Colombia Yo nuevamente canto por las personas discriminadas Que duermen en la calle Durmen en la interpedie, en las venidas Consumiendo drogas Sin parar de parar, sin parar, sin parar Sin parar de consumirla Se mete en sus alcohol que hace que el hambre no se sienta Sepan, parceritos, entiendan lo que canto Entiendan lo que rimo Simplemente quiero ayudaros Quiero ayudar Colombiano pueblo Que quiere salir de aquí O llamar escribir Entiendan lo que canto Corté ya la rima, parcero Porque me he quedado Sin letra, sin letra, sin letra Algunas, escúchenlo nuevamente Yo rimo, rimo para despedirme Porque en esto soy sincero, pionero Y certero Analice lo que escuche Analicelo, parcero Sepalo, cártelo nuevamente Porque el parcero que tiene El celu en la mano Me graba como si Supiera lo que estoy cantando Pero el parcero tiene lírica sincera El parcero tiene Certea cabecera Le paso el micro al parcero Para que rime Porque tiene lo que tiene Tiene la letra en la pura mente Mente sincera Caliente, analice Analice lo que escuche Deja Deja Gracias.